Muchas veces nos preocupamos mucho para hidratarnos, para evitar estas deshidrataciones, pero también nos enfocamos a los alimentos más frescos, una alimentación más liviana y podríamos decir que esta es la mejor época del año para poder bajar de peso, porque tenemos estas preparaciones un poco más frescas, vamos a tratar de ir disminuyendo las preparaciones más ricas en grasa, guisos, las pastas con salsas, con carne. Y ¿dónde podríamos decir dónde estarían en esos alimentos más frescos que tienen mayor contenido de agua? Bueno, las frutas y las verduras. Hoy tenemos mucha variedad de frutas, frutas como sandía, melón, la fruta de estación, kiwi, durazno, ciruelas. Entonces podríamos aprovechar estas frutas que son un poco más ricas, un poco más dulces por naturaleza, para hacer alguna ensalada de fruta, tomarlas como colación. Y cuando se levanta a la mañana un rico desayuno, muchas veces en vez del café con leche tradicional, que tiene esa temperatura caliente, la tostada con el queso, muchas veces optamos ya por el yogur un poco más fresco, con una compotera ensalada y hacia también los cereales, cereales sin azúcar. Otro es la cuestión de las verduras. Anteriormente en el invierno muchas veces nos gustan comer verduras más cocidas, más en guisos, más en salsas. Bueno, hoy viene esta época de poder aprovechar las ensaladas y más a las personas que ya no le gustan las ensaladas. Bueno, aprovechar esta época para almorzar con ensaladas, combinándola con alguna proteína para que nos dé mayor saciedad. Por ejemplo, ¿dónde estarían las frutas? Una comida saludable, por ejemplo. Yo veo que acá tenés todo preparado para explicarnos cómo se está. Sabemos qué agua tenemos que tomar en verano. ¿Cómo nos alimentamos y cómo tendríamos una alimentación saludable para el verano y que no nos afecte, que no nos sintamos así pensados, cansados? Sí, así es. Muy bien. Vegetales. Siempre lo importante es que mi plato tenga algún color. Yo le digo a los pacientes, póngale un poco de color a su vida. A través de las verduras de hoja. También podemos incluir alguna verdura cocida. Algún trocito, por ejemplo, de atún al natural, sin aceite, que se lo desmenuzan en las ensaladas. O de carne blanca, de pollo. O bien poder acompañarlo, ¿no? Usted me dirá, con algún bife. Pero siempre acompañándolo con una ensalada. O verduras así, en una ensalada con verduras cocidas. ¿Esta sería la proporción ideal? Digamos, medio plato de verduras, un poco de arroz y carne. ¿O podría ser todo medio plato de carne? Puede ser. En el caso de los hombres se puede estimar un poquito más de carne que las mujeres. Y si no, lo podemos combinar así con una cucharada de arroz o una papa chiquita fría cortadita. La dejamos enfriar a la noche anterior. O le podríamos poner dos cucharadas de alguna lenteja o arveja. O choclo. Esa sería la proporción adecuada, porque tenemos tanto la fibra, el vegetal que es crujiente, que me da mayor saciedad. El aporte de proteína de la carne. Y algo de energía rápida para el cerebro, para que yo esté bien activa, esté pensando, no me sienta desganada. Y que posteriormente a mí, inmediatamente no me dé ganas de comer algo dulce. Porque muchas veces pasa eso. Es decir, yo como almuerzo y a la hora de la siesta me da ganas de comer algo dulce. Entonces, si yo combinaría estos tres nutrientes, sería lo ideal. ¿Y no te agarra antes, pero garantizado que no te dan ganas de comer dulce? Porque me siento saciada. Me siento llena ya con este plato. Como lo puedo combinar así, como decir, bueno, hoy me hice esta papita cortadita, la puse en la ensalada, o el arroz lo mezclé con la ensalada, o me comí el arroz solo. Con las tres combinaciones, también puede ser. El arroz o el fideo, cuando yo lo someto al hervido, a la cocción, son alimentos de esponja. Es decir, lo que hace es retener agua. Retienen el 80% de agua. Entonces, también se recomiendan estos alimentos en el verano. La importancia de esto sería el condimento, el aceite. Como verán acá en la foto. ¿Qué aceite le ponemos? Lo ideal sería el aceite de oliva, por los ácidos grasos esenciales que tiene. Pero si tengo otro aceite en casa, de maíz de girasol, puedo combinar los dos. No hay problema. Pero sí controlar el aceite que yo condimente a mi ensalada. Siempre se recomienda una cucharita por persona. Y evitar la fritura. Hoy en día podemos utilizar los métodos a la plancha, al horno, la cocción con papel aluminio, con caldo, con todos los trocitos de verdura que se vaya cocinando con el juguito de las verduras. Son preparaciones más frescas. Que en eso, como dijiste, no nos hace sentir pesados. Y aprovechar la fruta. La fruta de esta de estación, que también son un poco más económicas, son más ricas, en desayunos, en merienda, en colaciones o como postre. Bien. Ahora, la pregunta que tiene que ver con esta situación. Bueno, sí, es muy lindo esto y está bueno. Pero mucha gente en verano que está apurado, que esto y lo otro, pasa por la fiambería, compra 100 de jamón, 100 de queso, 100 de salame. Ese que está apurado, el que come el sanguchito porque es la más fácil. ¿Qué fiambre es elegir en esta época? Bien. El jamón, podemos buscar el jamón natural, que tiene menos grasa, o el pastrón, que también tiene menos grasa, y combinarlo. Ese sanguchito que le puse al jamón y queso, ponerle una rodajita de tomate, alguna rodajita también puede ser de zanahoria, zanahoria rallada, lechuga, rúcula. Como que lo hago un poco más saludable. O sea, meterle un poco de verdura, un poco de color. Eso, meterle un poco de color. Muchas veces hay personas que viajan, entonces le agarra el mediodía en cualquier pueblo. Bueno, a veces es útil esto, decir, bueno, a lo mejor hoy comí un poquito de más, o bueno, mi almuerzo no fue tan saludable. Bueno, a lo mejor esta noche que yo estoy en mi casa, sí le puedo tener esta variedad, incluir varias verduras, ya sea asadas, cuando hago un asado, al horno, en ensaladas. Tampoco no es la cuestión de ser una alimentación muy estricta, de privarse, porque eso me genera un descontrol. De buscar una alimentación más equilibrada, en controlar las porciones, y en saber manejarme ante esta emoción, que yo le digo la ansiedad. Eso. Tratar de manejar esa ansiedad. Y de buscar alimentos que a mí me sientan satisfechos, me sacíen. Por ejemplo, vos me decís, un desayuno. No, yo me como una barrita de cereal. Con un vaso de yogur. Te sentís satisfecho y no, yo al ratito tengo ganas de comerme otra barrita de cereal, o seguir comiendo. Entonces, si vos decís, bueno, a mí me gusta una taza de leche, con la tostada, con el queso y la mermelada, porque me siento más satisfecho, es mejor. Hay que hacerlo. Así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!